Hola a todos, qué tal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más del canal por si eres nuevo por aquí, bueno, pues aunque lo ves ya por aquí abajo en el nombre mi nombre es Alicia, encantada y bueno, por aquí lo que vengo subiendo son tanto, bueno, mis compras semanales mis despensas, mis menús y cositas así, ¿vale? hoy lo que vamos a ver es, bueno, pues una compra semanal que he hecho en Carrefour junto con los menús que he preparado para la semana que viene y bueno, esperando que os guste vamos a empezar enseñándoos por ahí lo primero que me he hecho es, bueno, pues como suelo hacer habitualmente antes de ir a comprar, revisar todo y ver qué tengo, qué no tengo y qué tengo que comprar bueno, ya por aquí veis que preparé los menús también y las cositas que fui a comprar así que bueno, voy a pasar a enseñar la compra, los precios van a ir por aquí por la pantalla y bueno, pues empezamos con ella, ¿vale? por aquí, bueno, pues un pan de molde de 26 rebanadas de la marca de Carrefour que además, bueno, pues nos gusta bastante, sale bastante, la verdad, bastante bueno, blandito e incluso la corteza está bastante rica, así que bueno, esto para el tema de las meriendas por aquí, bueno, pues un paté a la pimienta que es el que, bueno, ha elegido para las meriendas esta semana mi hija la pequeñita son 110 gramos lo que entra y bueno, este ya lo he probado alguna vez y la verdad que os digo que está bastante rico, ¿vale? están todo este, tiene este pimienta negra, tienen otro que es a la fin de hierbas y lo que es el paté y luego tienen paté de pato, bueno, tienen bastantes pero bueno, este es el que ha querido probar esta semana, ¿vale? patea la pimienta vale, por aquí me sale este paquetito de carne picada de cerdo que bueno, lo voy a utilizar para un par de comidas esta semana y bueno, pues son 500 gramos, ¿vale? es un paquetito de medio kilo por aquí un paquetito también de cinta de lomo que lo mismo, pues lo voy a utilizar también para varias comidas esta semana que ahora las veréis y bueno, este sale todo bastante bien porque es casi todo, bueno, tiene poquita grasa, todo esto solamente, bueno, pues taflitas que veis por los lados así que aquí, bueno, la verdad que se lo toma muy bien tanto como cuando lo hago, o sea, así como cuando lo hago empanados con queso o sea, que muy bien y es un paquete, que no os lo he dicho, creo de 600 650 gramos, ¿vale? por aquí, para mi hijo el mayor para sus meriendas la mortadela que le gusta mucho mortadela sin aceitunas de marca de Carrefour en esta dice son 250 gramos 13 lonchas y bueno, pues como os digo para las meriendas de mi hijo el mayor por aquí me sale, bueno, pues un paquetito que estaba bastante bien de precio que es el formato ahorro de XXL entran 5, creo que son 6 paquetes de de salchichas con 7 salchichas cada paquete ¿vale? está muy bien y como os digo, es un formato ahorro es de marca El Pozo o sea que una salchicha también bastante buena y lo meto para unas poquitas de comidas de esta semana por aquí como no puede ser de otra manera para mi un café que sabéis que utilizo este de cuando voy a Carrefour por lo menos este es el que compro el clásico son 100 tazas 200 gramos gran aroma y la verdad que está muy muy bueno si no lo habéis probado os recomiendo que lo probéis si os gusta el café aunque hagáis de estos de que son de cafetera pero si lo queréis así probar de sobres o de estos de botecitos este os va a gustar está muy muy rico por aquí me sale también un chorizo en este en esta ocasión lo he cogido dulce que es raro porque aquí sabéis que lo coge solemos coger picante pero bueno lo hemos cogido el dulce porque era el que estaba más económico de precio así que bueno pues esta semana nos vamos a apañar para las comidas con este dulce y en este entran 200 gramos por aquí me salen bueno pues dos botecitos de tomate frito de su marca de Carrefour de 390 gramos cada uno que este es el que lleva aceite de oliva virgen que ya lo comenté creo en alguno de mis vídeos nos ha gustado mucho porque al principio los tomates de Carrefour por lo menos algunos que hemos probado nosotros estaban bastante líquidos pero este la verdad coge con lo que lo haga sea pasta sea un guiso lo que sea coge muy bien el gusto del tomate y está espesito está rico así que totalmente recomendado y he cogido como os digo dos por aquí me sale bueno leche que en esta ocasión bueno pues sabéis que las últimas compras hemos comprado una que llevaba calcio llevaba acido fólico que la seguiremos comprando pero como os digo esta semana estaba un poquito más justa así que he cogido esta que era bastante más económico y nada son leches y amenazas de su marca simple de un litro y he cogido tres porque tengo también en la nevera todavía me queda una entera para esta semana vale vale por aquí un pacotito de tres kilos de patatas nos dice que es patata nueva de variedad agata y bueno estaban todas más o menos sobre el mismo precio así que un euro y tipo el kilo cada una así que bueno pues hemos cogido esta vale porque con los tres kilos bueno pues espero tener creo que sí para todos los menús que he preparado vale y bueno por último creo que es por aquí me salen bueno estas coca colas que son de bueno de su marca bueno de su marca hemos cogido al final esta semana de Revoltosa que a mí me gusta más lo he dicho en varios vídeos la de marca de Carrefour pero bueno la verdad que pues os digo lo de antes esta semana quería ahorrarme un poquito y bueno al final con esta y bueno son cinco céntimos creo lo que te ahorras en cada botellita pero bueno al final son veinte céntimos y bueno pues la he cogido vale he cogido os la enseño por aquí para que sepáis es esta de la Revoltosa de dos litros y he cogido cuatro y bueno estas han sido las cosas que he comprado el tique bueno pues lo tengo por aquí a ver si os lo lo enfoca bien para que lo veáis vale aunque os voy a dejar como siempre el total por aquí abajo han sido veintiséis con sesenta y seis vale y no sé cuánto llevo ahorrado bueno llevo ahorrado ya dos con seis que no está mal en el cheque ahora y bueno pues ahora os voy a comentar un poquito bueno pues lo que es los menús para esta semana que entra vale salen unos como os he dicho no he cogido porque tengo ahí me quedan todavía de la última vez que compré en Lidl me quedan napolitanas de chocolate me quedan algunos panes de leche y unas galletitas de chocolate así que no he cogido y de postres tengo todavía helados tengo todavía también plátanos algo de sandía y y me parece que me queda una una panacota y algunos yogures así que tampoco he cogido postres vale y bueno aceites y todo lo demás tampoco he cogido porque tenía frutos secos también así que bueno pues esto es lo que necesitaba y es lo que he comprado y bueno pues como veis por aquí bueno lo dejo por aquí un poquito para que lo podáis ver tenemos para el lunes os voy a decir primero la bueno os diré mediodía si cena vale día lunes lentejas a mediodía que le voy a hacer con el chorizo y un poquito unos jamoncitos de pollo que tengo en la nevera y por la noche voy a hacer tortilla de patata con ensalada para el martes voy a hacer unas espaguetis con esta carne que he comprado con la carne picada de cerdo y por la noche merluza porque todavía me quedan ahí cuatro cuatro no me queda un paquete entero que creo que entran ocho lo diré ocho filetes de meluza que voy a utilizar cuatro y cuatro vale entonces el día martes los primeros cuatro para la cena el día miércoles arroz a la cubana con las salchichas y huevos que tengo allí y cinta de lomo con patatas vale todo la mayoría muchas de las comidas irán con las patatas que para eso he comprado todos los tres kilos de patata vale el día jueves costillas asadas que me quedan ahí todavía costillas la voy a hacer al horno con las patatas y unas salchichas por la noche que las haré seguramente también con patatas vale el viernes haré filetes rusos a mediodía por la noche merluza de nuevo vale y ya termino de gastar el pack de merluza que tengo ahí el sábado repetiremos otra vez pasta pero en vez de espagueti lo que voy a hacer es unos tortelines que me quedan nada tres o cuatro puñaditos y lo voy a gastar ese día con el tomate y se me queda un poquito de carne le pongo un poquito de carne o de chorizo y ya está por la noche repetiremos tortilla que les encanta pero en vez de patatas la haremos al gusto o bien con un poquito que me queda ahí de pavo o atún y tal y ya para finalizar el domingo voy a hacer a mediodía un plato combinado con verduras le voy a poner también unas salchichas y huevo vale como una especie de plato combinado y por la noche vamos a cenar embutidos vale y este bueno pues será el menú que vamos a tener la semana que viene y nada más este es el vídeo de hoy ya os y bueno se me ha hecho un vídeo bastante completo de esos que me hacen a mí quedarme a gusto y contenta porque me gusta que sean así no solamente enseñar la compra sino a mí me gusta enseñar la compra decir para qué la voy a utilizar si puedo poner un menús poner un menús un poquito de todo o sea que con eso ya os digo me quedo contenta con el vídeo espero que vosotros también que por lo menos os haya gustado os haya entretenido si os ha ayudado en algo pues muchísimo mejor y nada más nos vemos en el siguiente vídeo vale os mando un besito como siempre gracias a todos y hasta el siguiente vídeo chao chau 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 chau